Vamos a revisar qué son los vientos de Santa Ana, esta noche el clima es noticia, Alma Valdivia. Efectivamente Hugo, porque el clima es noticia, hay que hablar acerca de los vientos de Santa Ana, porque se registran en la zona norte del país y es un fenómeno muy común que ocurre entre octubre y febrero, pero en diciembre y enero es cuando se presentan con mayor frecuencia. La generación de vientos o corrientes de aire extremadamente secos que soplan del este al noroeste en dirección al mar generan estos vientos fuertes. Vamos a ver de dónde proviene el nombre y por supuesto un poquito más acerca de estos vientos de Santa Ana. Su nombre tiene origen en el Cañón de Santa Ana en California, Estados Unidos, que es donde se generan y toman mayor fuerza debido a que se trata de una zona donde predomina la alta presión en el aire. Pero en México también se registran en la península de Baja California y son conocidos como los vientos del diablo. Es por eso que en las noticias escuchamos que hay vientos de hasta 146 kilómetros por hora y es que para que una corriente de aire sea considerada viento de Santa Ana es necesario que su velocidad supere esta velocidad que es 146 kilómetros por hora. Muy similar a la velocidad de los vientos de un huracán, así que a cuidarse mucho, tomar muy en cuenta las recomendaciones en el viento y por supuesto ante el viento, reducir la velocidad al manejar y hacerlo con precaución en caso de presencia de humo o polvo, protegerse de cambios bruscos de temperatura y del humo, ya que este puede causar irritación y resequedad de garganta, piel, nariz, boca, ojos y por supuesto hay que cuidarse mucho para evitar enfermedades de vía respiratoria. Porque el clima es noticia. Continuamos contigo, Hugo. Muy buenas noches.